Hola chicas, bueno, hoy voy a intentar hacer un ASMR, es mi primera vez, así que vamos a ver que tal me va con esto Más porque ustedes me lo pidieron y una chica en especial me lo pidió Así que voy a abrir una cajita, bueno que ya está abierta, que es esta cajita que me llegó de la tienda a Cositas Boutique, que es de Facebook, apenas acaba de abrir su Instagram, entonces vamos a abrirla Bueno, esta cajota No sé si puedan ver ahí, perfecto Vamos a ver que hay Bueno, viene este juguito que es de la marca Kool-Aid Bueno, esto me recordó mi infancia muchísimo Oh, vean Vienen dos Vamos a probar el Kool-Aid Está bien duro Ay, está muy azucarada Vamos a ver que es este Y por acá vamos a ponerlo También trae Una crema que es de coco Vamos a probar el Kool-Aid Vamos a probar el Kool-Aid Es de la marca Victoria's Secret Es de la marca Victoria's Secret Es un pati Es talla mediana También trae Una crema que es de coco Ay, huele delicioso Vamos a taparlo Y el Kool-Aid Muy bien rico Y el Kool-Aid Y el Kool-Aid viene estos huevitos vamos a abrirlos yo que no quiero romper la caja ay, ya quiero comerme vamos a abrir esto son tres vamos a abrir uno me creeran que nunca había visto este había visto el huevito tradicional pero este nunca lo había visto oh, ok, ok ya esto es así trae una palita quiero pensar que con esto se come pero vamos a destapar el muñequito aquí viene el jugatito y vamos a comer el dulcecito ay, Dios mío qué delicioso sabe nunca lo he probado no sé si se come o con esto ay, qué rico vamos a seguir con las demás cositas bueno están estas conguitas de la marca Centro vienen aquí con su sello esta cajita que son unos macachis de sabor flaming hot he probado este flaming pero no he probado los macachis ya quiero probar ya los quiero probar viene otra y viene otra esto es de jalapeño sí de sabor jalapeño ya quiero probar vienen estos chetos crunchy que dice hechos con queso real vamos a abrir pero para acompañarlos vamos a comprar una coca ay, qué rico no saben lo rico que sabe esto ya por último vienen estas Oreo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo Sabe riquísimo Sabe a menta, sabe a chocoretas Si conocen las chocoretas Eso predomina Más en la galleta Oreo Vamos a tomar otro traguito Ay que rico sabe esto Pero que daño hace Esta coquita me cuesta mis 5 pesos Son retornables Así ya no gasto en envase Y bueno chicas De verdad que espero que les haya gustado Este intento Es mi primera vez Así que bueno si tú quieres Probar alguna de estas cositas Te voy a dejar aquí el link De la página donde lo puedes conseguir También te platico que tenemos Código de descuento Del 10% En esta página Que de verdad encontrarás Productos que no se venden Aquí en México Así que chicas si quieren algún producto Ya sea de Victoria's Secret De las gomitas De los chetos De los Oreos Y de todo lo que vieron ahorita Pueden contactarlos Son de confianza Yo conozco al dueño Desde hace años Años cuando empecé en esto de YouTube Así que sé Que no van a quedar mal Entregan también en la Ciudad de México Les voy a dejar sus redes sociales Instagram y Facebook Para que puedan ir a chismear Hacen transmisiones en vivo Para que ustedes puedan Ver todo lo que traen Semana tras semana Día tras día Así que bueno Yo me despido Comigo mis chetas Comigo mis chetas Comigo mis chetas